Hongar, pre, ale. Hongar, pre, ale. Hongar, pre. Hongar, pre, ale, ale. Al área áltima dentro Tal 1,2 del segundo 3 2,1 1 para 1 3 Para ello. Un bag 3 Para ello. 2,1 ложnya paraüssel futbolos. St móndale. 1 ¡Vamos! 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 ¡Bravo, Mosca! ¡Un par, tres! ¡Hale! ¡Un par, tres! ¡Hale! ¡Un par, tres! ¡Hale! ¡Hale! ¡Un par, tres! ¡Un par, tres! ¡Un par, tres! ¡Un par, tres! ¡Norris! ¡Un par, tres! ¡Vad a! ¡Voy se estáis! ¡Un par, tres! ¡Hale! ¡Viva! ¡Fres! ¡Vale! ¡Ale! ¡Fres! ¡Vale! 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 ¡Fres! ¡Vale!